El día de hoy van a aprender la canción que titula Rosaura con los siguientes acordes Para hacerlo a la misma versión y el mismo sonido en su guitarra Pongan ningún puente en el segundo traste y así apliquen los siguientes acordes La menor Do mayor Fa mayor Nada más que esos tres acordes El ritmo que vamos a estar utilizando para esta canción va a ser el ritmo de bombita Que lo vamos a realizar de la siguiente forma Apagamos dos para arriba, apagamos y abajo Y nos suena No olviden que trabajo con clases de guitarra y también dispongo seis cancioneros de buena música ecuatoriana Para que ustedes puedan practicar en sus casitas Se los ven de tanto físicos como en PDFs si es que están fuera del país Y pues nada, si están interesados un mensajito al número que estará en este lado de la pantalla Para cualquier información Sin más que decir, la demostración del tema Les tiene que sonar e iría El coro Siempre me da la platita Rosaura Para traer las cositas de Indaura Siempre me da la platita Rosaura Para traer las cositas de Indaura Mas cuando llego al pueblo Rosaura Que rica borracherita linda Ura Y listo No olviden que en las clases ustedes pueden aprender detalle a detalle lo que yo en mis videos muestro Así que si están interesados un mensajito al número que estará en este lado Y nada, nos vemos en un próximo videotutorial Chao ¡Gracias! ¡Gracias!